Pero bueno, vamos a hablar pues de este tema, el panorama político de los candidatos a la presidencia y también las tendencias que han mostrado las últimas encuestas que como bien dice Camilo estamos sorprendidos con la variación, con la intención de voto pero para conocer un poco más o mejor analizar más sobre lo que está pasando esta semana está con nosotros Mauricio Jaramillo, él es internacionalista y profesor de la Universidad del Rosario quien muy amablemente nos va a acompañar para poder entender cómo este fenómeno Buenos días profesor, bienvenido a Revista de la Mañana Muy buenos días Carolina, gracias por la invitación Muchas gracias por estar con nosotros profesor Mauricio y bueno pues estamos sorprendidos porque en las encuestas esas sí han sido las últimas encuestas, no es como los debates han mostrado una variación donde Rodolfo Hernández ha estado punteando su intención de voto inclusive algunos han llegado a pensar que posiblemente podría pasar a una segunda vuelta cuéntenos usted qué análisis hace de ese movimiento estratégico no sé si se puede llamar así de los candidatos en estas últimas semanas que han permitido que se varíen estas intenciones en las encuestas Bueno primero con relación a Rodolfo Hernández creo que hay como tres fenómenos que explican este repunte extraordinario el primero tiene que ver con un hastío de la gente y el cada vez más atractivo voto castigo me parece que hay una persona que lo encarna bien que es Rodolfo Hernández que tiene este discurso de vamos a castigar a los corruptos yo no hago parte de la clase política tradicional etcétera se ha deshecho de algunas de las formas que hacen parte de la corrección política por eso algunos lo consideran el Trump colombiano en segundo lugar creo que también la desaparición del centro le ha hecho mucho bien a Rodolfo Hernández la debilidad de la candidatura de Sergio Fajardo ha hecho que muchos de los votos de gente que no quiere ni a Federico Gutiérrez ni a Petro se vayan a su candidatura y en tercer lugar tengo la impresión de que hay un sector de la derecha que empieza a ver que Federico Gutiérrez está desinflando y creen que la mejor forma de hacerle contrapeso a Petro es con Rodolfo Hernández quien tiene un poco el espíritu empresarial emprendedor, antiestablecimiento de derecha frente al tema de la economía de mercado entonces se ha vuelto en un periodo de tiempo muy corto una candidatura muy atractiva yo no sé si la gran pregunta es si le va a alcanzar para sobrepasar a Federico Gutiérrez si llegara a una segunda vuelta en el caso obviamente de que a Petro no le alcance para ganar en primera y es una buena pregunta porque y en esto que también quisiera aunque pues es algo tan como tan percepción digámoslo así inclusive lo que usted nos dice que algunos que van a pues ya tenían pensado apoyar a Pico viendo su estancamiento pues han como decidido mejor acomodarse en a la o acercarse en a la candidatura de Rodolfo Hernández para lograr que sea él el que pase a segunda vuelta y poder combatir así a Petro inclusive hay muchos votantes que están en duda que ya tenían decidido votar por Pico y ahora están como en esa duda de que Pico o Rodolfo como como inclusive puede ser eso lo que ha hecho que en las encuestas se vea que él sea el que repunte porque está esa duda sobre por cuál de los dos votar esa intención de voto será que en un momento dado si le como usted dice no creo que le alcance pero de pronto será que lo que pase esta semana sea determinante para que los votantes definitivamente decidan por cuál de los dos votar si por Federico o por si Rodolfo Sí, lo que pase todos los días es determinante lo que pase por ejemplo lo que pasó en el debate de ayer al que no asistió Rodolfo Hernández de todas maneras me parece que eso suma y quita un factor que es importante que puede también alterar determinantemente la tendencia Hernández-Ferico-Gutier es lo que haga el gobierno el gobierno tiene mucho que ver en el fenómeno de Rodolfo Hernández el gobierno ha tenido una gestión en los últimos meses desastrosa en materia comunicacional esta afirmación de antes de ayer de Iván Duque que si él pudiera reelegirse seguramente saldría al reelecto creo que es una de esas afirmaciones que le suma votos a Petro porque hace que la gente se indigne más frente al establecimiento y eventualmente le puede quitar votos a Federico Gutiérrez que es a mi juicio el principal damnificado con la mala gestión de Duque a esto se suma y creo que también eso le suma votos le pone votos a Rodolfo Hernández los constantes ataques a la democracia me refiero a lo que ha hecho la procuradora me refiero a la participación en política velada de militares me refiero a la participación en política proscrita por la constitución del actual presidente todo eso digamos que en la medida en que Duque lo siga haciendo Duque siga insistiendo en erosionar la constitución lo que uno ve concretamente es que eso va a favorecer a candidatos como Rodolfo Hernández que se van lanza en ristre contra todo lo que está ahí en el establecimiento entonces obviamente Duque le ha hecho un gran favor a Gustavo Petro le ha hecho un gran favor a Rodolfo Hernández y obviamente a mi juicio ha hecho casi que inviable la candidatura de Federico Gutiérrez Mauricio con los buenos días yo quisiera que nos refiriéramos a lo que está pasando con Sergio Fajardo ayer también por algo que dijo en el debate como que no le fue muy bien lo criticaron mucho pero pues vienen de equilibrio y yo creo que algo que le hizo mucho daño a Sergio Fajardo fue la actitud de Ingrid Betrancourt dentro de esa coalición de la esperanza porque pues esta coalición para muchos era como esa opción esa buena opción en esa campaña electoral pero pues al Ingrid hablar de maquinaria política al ver esas disputas dentro de la coalición pues hizo que de alguna manera se desvanecería esas esperanzas que habría dentro de esta coalición y para la gente que quería que siguiera adelante y Sergio Fajardo fue uno de esos damnificados hablemos un poco de la figura de él y que se puede esperar pues las encuestas no lo dan como un buen contrincante en esta primera vuelta electoral con los buenos días Sonia no yo creo que Sergio Fajardo sin duda alguna se influyó en el último tiempo yo creo que obviamente ahí tiene responsabilidad toda la coalición en alguna medida Alejandro Gaviria es responsable porque no muy a pesar de que hizo parte de esta consulta interpartidista pues no lo hemos visto comprometido tuvo una a mi juicio salida en falso con esa publicación en el Financial Times en la que habló indirectamente de lo buen candidato que o lo buen presidente que podría ser Gustavo Petro la pelea con Ingrid Betancur afectó muchísimo yo creo que acá no hay un solo factor lo que hemos visto es un Sergio Fajardo muy desconectado de la realidad ayer en el debate por ejemplo se le vio muy mal se le vio dubitativo no se le vio seguro interrumpía a Petro todo el tiempo a pesar de que él había formulado una de esas preguntas tuvo lapsus titubeaba estaba de mal genio al final tuvo a mi juicio un gesto injustificable de descortesía con el periodista del tiempo Andrés Mompots como no darle la mano no sé muy bien si el gesto de desaprobación por lo que duró el debate no sé si se molestó con alguna de las preguntas que le hicieron pero a mi juicio es un candidato que desafortunadamente se terminó por convertir en esa caricatura que hicieron de las redes sociales las redes sociales han sido a mi juicio injustas con Fajardo le han cobrado el tema de las ballenas a más no poder como si eso hubiese sido a mi juicio es algo grave pero pues no para esta reacción desmesurada yo creo que hubiese sido menos grave que el tipo hubiera participado en Noebrecht pero desafortunadamente lo que hemos visto en las últimas apariciones en público en los últimos debates en las últimas declaraciones es que cala perfectamente con ese candidato desapasionado distanciado distraído y se ha terminado por convertir su ecuanimidad que era una de sus grandes virtudes en desafortunadamente desinterés y eso me parece que hoy ha hecho que sea muy difícil casi imposible que su candidatura asome con miras a la segunda vuelta Mauricio cordial saludo buenos días yo quería también preguntar acerca de digamos de lo que hay detrás por ejemplo de la candidatura de Sergio Fajardo porque evidentemente pues el mismo no se ha ayudado ¿no? digamos como estadista ni como candidato y esa sombra ¿no? que lo persigue que ya bien la menciona Mauricio con esa digamos indiferencia si se quiere a lo que fue la elección presidencial del 2018 evidentemente en todo su derecho ¿no? como ciudadano y pues como líder de una coalición política pero no sé si también ese gran fracaso entre comillas si se quiere que ha tenido Sergio Fajardo en las encuestas en todo lo que ha sucedido con esa coalición Centro Esperanza tiene que ver con la adhesión de esas mismas personas que estaban allí a otros candidatos me parece que se ha despedazado o sea no solamente en el tema intrínseco del de la calidad política y de las ideas de esas banderas sino también esa misma maquinaria entre comillas ¿no? diría Ingrid porque ayer vimos por ejemplo a Caterin Juminado que sacó una gran votación en las pasadas legislativas hemos visto a diferentes electos candidatos electos al Congreso de la República irse de un lado para otro renunció quien fuera secretario de gobierno de Bogotá y últimamente también mano derecha de la alcaldesa para también adherir a Gustavo Petro o sea figuras que presuntamente estaban como en el centro como en los verdes y se han ido más allá de los disidentes verdes ¿no? hablamos de Inti Esprilla bueno de muchos que que han estado allí así que eso también le ha pasado factura a la candidatura de Sergio Fajardo esa desarticulación que ha habido en el centro pues yo creo que a mí lo que eso tiene como dos lecturas una lectura es la que tú haces y yo digamos hasta cierto punto coincido la falta de liderazgo de Sergio Fajardo ha espantado a mucha gente del centro de la gente de la gente que siente básicamente que el partido se quedó sin cabeza y la otra lectura que uno puede tener ayer de hecho le preguntaban a Fajardo y tampoco lo respondió puede haber una suerte también de traición es decir que en la medida en que el fenómeno Petro se ha venido consolidando pues mucha de la gente del centro lo que ha hecho es acomodarse a esas nuevas encuestas y tratar de aparecer con el candidato ganador y esto lo hemos visto con muchas de las figuras emblemáticas del centro Esperanza como algunas de las cuales tú mencionas y yo creo que eso ha terminado por debilitar al centro el centro también no se nos olvide el centro es la suma de muchas fuerzas es la suma de independientes es la suma de gente que hizo parte de la izquierda es la suma de ambientalistas hay gente que trabajó con Mocuse en Corpo Visionarios hay feministas hay gente del nuevo liberalismo entonces mantener eso con semejantes niveles de polarización es muy grave yo creo que a mí lo que aquí hay que tener en cuenta el punto de inflexión que fueron las elecciones legislativas y consultas interpartidistas ahí me parece que ahí fue que definitivamente se desinfluyó el centro y se desinfluyó el centro primero por la baja votación que obtuvo en segundo lugar porque muchos de los líderes naturales se desencantaron y se salieron de manera precipitada de la contienda por ejemplo el caso de Amaya el caso de Juan Manuel Galán el caso de Alejandro Gaviria que son personas que no han tenido ese dinamismo que se esperaba un poco porque llegaron a la cura de conclusión yo perdí me retiro y espero a ver qué va a pasar de acá a la segunda vuelta y en ese escenario insisto por lo que uno ve es un fajardo que yo creo que le aconsejaron mal le dijeron que pasara la ofensiva entonces hemos visto un candidato que abandonó esa ecuanimidad y se dedicó a atacar pero a atacar mal además con malos argumentos a Gustavo Petro a Federico Gutiérrez y ha abandonado un poco ese discurso técnico atractivo ese carisma que le vimos hace cuatro años y que lo tuvo además muy cerca de ganar la presidencia entonces me parece que son ahí muchos factores pero yo veo el punto de inflexión que acabó con el centro la consulta interpartidista y la elección legislativa Mauricio ¿la gente va votar por Petro o en contra de Petro? yo creería que podría ser ahí como el tema de la elección a presidente porque pues vemos que no hay un contrapeso ¿no? está Federico Gutiérrez que es la continuidad del mal gobierno de Duque está Rodolfo Hernández que es una persona que puede tener experticia en algunos temas pero no sabe mucho de otros y está también pues Fajardo que ya vimos como ha bajado las encuestas y no tiene favorabilidad entonces ¿podríamos decir que la gente va a votar en contra y por Petro? Yo creo que hay cada vez cada vez es menos atractivo Sonia el voto anti Petro eso me parece que fue atractivo hace un año hace ocho meses de pronto hace cuatro años ¿cuál es un poco mi lectura? que en Colombia a diferencia de lo que ha pasado en otros escenarios ha habido una transición y la gente se ha hecho a la idea de que puede ganar la izquierda y que no sería tan catastrófico entonces Petro ha tenido mal que bien un año para reunirse con empresarios para reunirse con gente del establecimiento para reunirse con inversionistas extranjeros para reunirse con muchas de esas personas que hace cuatro años ni por ningún motivo hubiesen votado por él entonces hemos asistido una transición en la que nos venían diciendo que Petro estaba cerquita de su techo y que no iba a superar el 30% y lo que hemos visto es que Petro siguió siguió en campaña entonces me parece que la idea del voto anti Petro es una idea cada vez menos atractiva creo además que en esto también tiene que ver la mala escogencia de los candidatos el centro democrático y la derecha en general desecharon la única candidatura que a mi juicio le podía hacer contrapeso a Petro que era la de Oscar Iván Zuluaga y terminaron eligiendo pues a una persona que no tiene ningún recorrido una persona que no es conocida en el país y ya les funcionó con Duque una vez pero pues repetirlo me parece a mi un exceso de optimismo en el caso de Rodolfo Hernández pues es una persona que dice públicamente que admira a Hitler es una persona que públicamente le pegó un puño en la cara a un concejal es una persona que no sabe que es el bichada es una persona que dice que las venezolanas solo saben son fábricas para parir entonces en realidad aquí yo creo que es muy difícil hacerle un contrapeso a la candidatura de Gustavo Petro y creo que la gente a lo largo dice es que no hay mucho de donde escoger ayer por ejemplo en el debate fue demasiado evidente la falta de preparación como ya lo habíamos visto del resto de candidatos y eso que no estaba Rodolfo Hernández porque creo que hubiese podido ser aún más bochornoso entonces yo pienso que esta idea de como decía ayer en el tiempo Nancy Patricia Gutiérrez un salto en el vacío pues es una idea en la que la gente ya no cree porque además Petro va a tener que hacer muchas concesiones en estos últimos dos meses se acercaba a sectores insisto con los que hace cuatro años ni se hablaba se acercó a Roy Barrera se acercó a Benedetti se acercó a sectores disidentes del partido liberal eso hace muy difícil pensar en que cuando llegue Petro pues va a gobernar con la izquierda marxista anacrónica cerrada y muy seguramente lo que vamos a ver es un frente amplio en el que muchas fuerzas van a tener que cobrar lo cual insisto hace que el panorama sea complejo pero yo pensaría que de ninguna manera este antipetrismo está como en su mejor momento Mauricio también usted nos dice que se ha pensado de que Petro había llegado a un techo pero que realmente no llegó a ese techo sino que aumentó vemos en las encuestas que tiene una intención de voto muy alta pero tampoco ha seguido más de allá será que a estas alturas podríamos decir que él ya llegó a su techo y ese techo le alcanzaría para ganar la presidencia en segunda vuelta no 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 a las dos pensaría yo yo no creo que haya llegado a su techo y no creo que tenga los votos suficientes para ganar a la presidencia todavía no ha llegado a su techo porque vemos que hay lo que ahorita decía Camilo hay mucha gente del centro que se sigue uniendo mucha gente indecisa que se sigue uniendo yo un poco lo que yo me imagino no tengo forma de comprobarlo es cada vez que Duque dice algo cada vez que el gobierno le sacan un nuevo escándalo yo creo que hay más gente que se suma a la candidatura de Petro porque quiere un cambio y creo que Petro lo encarna sin que eso sea necesariamente sin que eso lo haga él el mejor pero creo que hay mucha gente que dice yo me cansé no más esto ya es demasiado insisto la afirmación de Duque es una cachetada a cuatro años de muy mal gobierno a gente insisto hay seis millones de gente en la pobreza extrema hay 19 millones de personas que en Colombia están en la pobreza entonces decir una cosa de esas es estar muy lejos de la sintonía de lo que está pasando en el país entonces yo creo que el techo de Petro todavía no se ha llegado no creo que tenga Carolina asegurada la presidencia porque si Petro no gana en la primera vuelta y llegamos a la segunda vuelta yo creo que le puede pasar a mi juicio es poco probable pero puede pasar lo que le pasó a Daniel Scioli en Argentina o a Andrés Araúz en Ecuador que es básicamente que empiece a configurarse este voto todos contra Petro y su candidato que seguramente será Federico Gutiérrez sea capaz de transmitir este discurso de miedo como lo hizo Guillermo Lazo por ejemplo que se terminó uniendo con los indígenas en Ecuador o el mismo Mauricio Macri para vencer a Daniel Scioli en Argentina terminó un poco recogiendo todos los sectores que tenían miedo de un gobierno de izquierda y en una segunda vuelta vertiginosa en la que no hay un medio en la que no hay muchos matices ideológicos pues termina termina por imponerse más hay lo que decía Sonia no tanto el voto a favor de Gutiérrez sino el voto de Gustavo Petro es una posibilidad que yo no descartaría aunque a mi juicio a mi juicio es poco probable Mauricio evidentemente no es para poner digamos ilustrar el voto o ponerlo en una dinámica digamos académica o muy discursiva y muy elaborada del voto racional pero no sé si han sido claves por ejemplo las personas que están detrás de algunos candidatos o sea en Colombia la cachetada de Rodolfo Hernández o el arepaso como le dicen en Santander al concejal puede ser recriminado por muchos pero aplaudida por otros o sea es algo que mueve en Colombia ¿no? el tema del oe bacán entonces que tal de fico también mueve o sea mueve mucho las banderas rojas también mueven de Petro o sea nosotros somos un país que se mueve a través de eso ¿no? de lo emocional de que el candidato se identifique conmigo ¿no? que sea como una apología a lo que es mi barrio a lo que es mi gente a lo que era mi abuela a lo que es mi primo y yo creo que eso mueve insisto quitarle el tema muy académico y muy desnovista al voto ¿no? es más pasional y eso yo creo que lo hacen algunos asesores políticos por ejemplo no sé si todavía pero en algún momento se vinculó a Vinicio Alvarado con Gustavo Petro ¿no? quien estuvo detrás de algunas campañas presidenciales en la región por ejemplo Rafael Correa Cristina Fernández de Kirchner y lo de Rodolfo que ha estado pues muy cerca de de un español de Víctor López que también se ha hablado ayudó a llegar a la presidencia Nayib Bukele o sea ¿esto vale en Colombia el tema de la cachetada el tema de las banderas el tema del OEVA o sea eso mueve muchísimo creo yo que por ahí va y han sabido aprovechar eso los asesores y los mismos candidatos o o nos quedamos realmente con un voto útil pensado racional muy muy elaborado yo creo que las dos cosas convergen lo que pasa es que creo que el techo de esas candidaturas es es muy bajito es decir uno y eso es también el crecimiento de Rodolfo Hernández como yo le decía ahorita al principio a Carolina hay mucha gente que está cansada del establecimiento de esos formalismos entonces mucha gente dirá bueno acá tenemos por fin a un presidente que va a hablar nuestro lenguaje a un presidente que no que no le tiembla la mano para hacer justicia por por su propia cuenta tenemos a un presidente que no que no tiene miedo de llamar las cosas por su nombre y si la migración venezolana es una fábrica de hacer hijos pues qué bueno que lo diga yo creo que eso tiene su atractivo y por eso también fenómenos como el de Jair Bolsonaro Najib Bukele y Donald Trump pues son son exitosos yo lo que pienso es que eso en un contexto en el que no hay ningún político de peso viable para ganar pues puede ser exitoso como fue el caso de El Salvador como fue el caso de Jair Bolsonaro como fue el caso del mismo Donald Trump Estados Unidos venía de ocho años de Barack Obama los partidos tradicionales estaban en crisis algo relativamente similar a Colombia pero acá tenemos a mi juicio por lo menos un candidato que ha tenido una trayectoria en el Senado en la Alcaldía de Bogotá y esto deja a mi juicio sin piso un poco este discurso de Rodolfo Hernández y hace que sea Petro quien copte este voto ante establecimiento de su gran mayoría y le quite lo que sería su fuente natural a Rodolfo Hernández mejor dicho mi hipótesis es que si no si no estuviera Gustavo Petro en la contienda muy seguramente por el voto castigo si ganaría Rodolfo Hernández ahí si vencería a todos ahí si él podría decir mire ustedes son han estado toda la vida en el establecimiento yo si soy un candidato del pueblo y ahí si serviría el golpe la incorrección política la xenofobia pero en este caso digamos que él se queda un poco pues perdón por la figura con las migajas que deja Petro o sea insisto porque el gran candidato o por lo menos se ha vendido de esa manera el gran candidato del cambio de antiestablecimiento amenazado por los paras quien fue disidente de Uribe principal opositor de Duque es Petro entonces él al canalizar todo ese voto castigo a mi juicio deja sin fuerzas naturales a la candidatura de Rodolfo Hernández e incluso de Federico Gutiérrez que últimamente también se ha mostrado así y hablando del discurso de Rodolfo Hernández el tema de la corrupción ¿no? él a toda respuesta es hay que sacar a los malos administradores a los malos funcionarios a los corruptos le preguntan por proyecto Escazú pues contesta eso por la pobreza multidimensional contesta lo mismo y eso como que le gusta a la gente también ¿no? porque pues esto ha sido un lastre el tema de la corrupción en nuestro país Sí sin duda alguna un candidato que haga de sus banderas la lucha contra la corrupción sabe que va a tener votos el problema está en que lo que tú dices obviamente la corrupción es una gran fuente de problemas pero Colombia no va a elegir solamente un presidente para que hable en contra de la corrupción además porque todos siempre dicen lo mismo acordémonos que Duque llegó con esta idea de que se acabaría la mermelada que ellos le achacaban exclusivamente al santismo y pues básicamente lo que hemos visto con Duque es una no solamente reproducción del modelo anterior sino que reforzado mucho más descarado cuando uno ve por ejemplo ciertos nombramientos en consulados embajadas cuando uno ve por ejemplo quién es el fiscal cuando uno ve por ejemplo quién es la procuradora cuando uno ve todos los escándalos diarios pues se da cuenta que efectivamente muy a pesar de que todos lleguen con la misma plataforma anticorrupción pues es muy difícil saber quién genuinamente lo está haciendo yo no creo que que en el caso de Rodolfo Hernández eso alcance obviamente yo entiendo eso tiene cierta coherencia dice yo yo no necesito financiamiento de nadie yo no le debo nada a nadie yo soy verdaderamente independiente tengo plata yo soy el que estoy financiando esto pero eso me parece que puede atraer a un segmento que no creo yo sea suficientemente representativo no creo que que le vaya a alcanzar no tiene fuerza además en el congreso sería un gobierno fragmentado de muy difícil gobernabilidad de improvisaciones que yo creo que no se aislaría internacionalmente entonces yo creo que son fórmulas que son efectivas en el corto plazo permiten ciertos réditos electorales pero a largo plazo no creo que sea un fenómeno que vaya a trascender en Colombia Mauricio y usted ya lo ha mencionado ¿no? y no sé cómo lo podamos determinar o sea a qué podamos achacarle eso pero pues en la proyección electoral no le alcanzaría a Rodolfo Hernández todo puede pasar ¿no? pero no le alcanzaría ¿por qué? por una ventana de tiempo corta digamos que ese repunte lo tuvo en las últimas dos encuestas y no le alcanzaría no sé si las elecciones fueran el 29 no de mayo sino de junio podría ser esta ausencia de ayer en el debate puede ser o la gente está más como si me permite la expresión como engomada con Rodolfo Hernández pero realmente no hay una percepción real de él como presidente o sea ¿a qué podríamos atribuirle ese no llegar de Rodolfo Hernández a segunda vuelta por ejemplo? yo creo que puede puede llegar de hecho el tiempo está más a su favor porque si tuviera más tiempo Camilo yo creo que pasaría lo contrario con más tiempo él se desinflaría pero en realidad aquí que tenga que esto haya ocurrido con una cercanía tan inmediata a la elección a él le conviene porque llega a la elección del domingo en la cresta de la ola no la coge de bajada y creo que el que está de bajada es Federico Gutiérrez hay que ver qué impacto tiene la nueva asistencia de Rodolfo Hernández y las declaraciones de Federico Gutiérrez en el debate yo no descartaría que por estar tan cerca a este fenómeno de Rodolfo Hernández termine desplazando a Federico Gutiérrez insisto porque veo además una derecha cada vez más desencantada de Federico Gutiérrez y en eso insisto tiene mucho que ver las torpezas de Iván Duque ¿por qué no le alcanzaría? pienso yo porque la derecha definitivamente no caiga un poco en este juego han hecho circular el rumor y yo creo que esto es deliberado de que ahora el candidato de Uribe es Rodolfo Hernández y esto yo creo que es deliberado básicamente para ir matando a los candidatos de la derecha ya lo hicieron con Oscar Iván Zulvaga lo hicieron muy bien les quedó bien la única opción digamos que impediría a Rodolfo Hernández llegar es que efectivamente la derecha diga no hay que jugárnosla con Federico Gutiérrez este es y a su vez diría que las chances de Rodolfo Hernández para llegar son las contrarios es decir que gente como muy en el fondo María Fernanda Cabal que nunca se ha sentido cómoda con las directrices del partido desde que ella considera que le robaron la elección a manos de Oscar Iván Zulvaga se termina decantando en un momento dado por Federico Gutiérrez por Rodolfo Hernández y esto se empieza como a reproducir ahí yo vería un Rodolfo Hernández que pueda desplazar a Federico Gutiérrez pero si la derecha se mantiene humida Federico Gutiérrez debería llegar a la segunda vuelta por encima de Rodolfo Hernández si es que hay segunda vuelta ¿lo duda Mauricio? Sí pues mejor dicho no podría asegurar yo creo que es difícil obtener los 10 11 millones pero lo digo es básicamente por la manera como quienes aparecían como un contrapeso efectivo de Petro todos los días se van debilitando más sea por propia desproligidad como en el caso de Serio Fajardo o bien sea insisto porque el mismo ambiente los va alejando con el caso de Federico Gutiérrez que yo creo que insisto es el gran 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 damnificado de la torpeza de Iván Duque y en general del establecimiento ahí también cuenta mi juicio la procuradora tiene muchísimo que ver el fiscal yo creo que todos ellos hacen que sea que se sumen cada día no sé si decenas no sé si cientos no sé si miles pero sí tengo la impresión que en la medida en que el establecimiento es cada vez más arrogante el establecimiento es cada vez más despota cada vez más torpe cada vez menos empático con las necesidades de la gente pues la gente se va al otro extremo que en este caso pues sin duda alguna encarna a Gustavo Petro Mauricio con respecto a este tema del golpe de estado una expresión que usó Gustavo Petro su campaña por ese presunto boicot para supermer las próximas elecciones todo esto eso tiene que ver obviamente con lo que pasó en la jornada electoral del 13 de marzo que quedó en entredicho el trabajo de la registraduría y del registrador usted que piensa de hablar de eso en este momento de golpe de estado y de suspender elecciones eso tiene dos lecturas una que lo que está ocurriendo con la registraduría y el consejo nacional electoral es muy grave y eso insisto tiene un antecedente que es muy poco prometedor que es estos 700 mil votos que desaparecieron y que luego aparecieron del pacto histórico es gravísimo que eso hubiera ocurrido y hubiese podido cambiar el curso de la elección la otra lectura es que es un anuncio irresponsable que si Gustavo Petro no tiene elementos de juicio como se le ocurre a él siendo el candidato que además está liderando las encuestas a hacer semejante acusación desafortunadamente las mismas declaraciones de la cabeza de estado que es Iván Duque hace pensar que lo que Petro está diciendo tiene sentido Sonia acuérdate acordémonos hace menos de dos meses Iván Duque insisto cabeza del estado él no solamente es cabeza del gobierno estaba diciendo que en Colombia en las elecciones iba a haber injerencia extranjera que aquí iba a haber un boicot que no estaban las condiciones habló de una injerencia rusa luego miembros de su partido miembros de su partido que además están en el gobierno esto es insólito dicen que hubo fraude y que el pacto histórico se robó un millón de votos eso se lo pasa repitiendo María Fernanda Cabal insisto que hace parte del partido de gobierno el mismo Andrés Pastrana insisto que no tiene ninguna simpatía con el petrismo ha dicho que el registrador no está en capacidad de llevar a cabo estas elecciones entonces cuando uno ve todo eso y son cosas que no tienen que ver con Petro pues básicamente uno dice no es no es descabellado plantear que en algún momento dado este gobierno suspenda las elecciones o que este gobierno jalonado por los sectores más radicales del centro democrático de alguna manera hagan algo para interrumpir el proceso y creo que es un llamado de alerta para que la gente esté monitoreando para que defendamos la democracia del proceso electoral porque insisto no se puede dar por descontar la democracia y menos con un gobierno como el de Duque que ha hecho tanto por violar la constitución de todas las maneras posibles pues Mauricio con todo este análisis que usted nos da y que pues como poder entender ese panorama y cómo se empiezan a mover ahora esas fichas políticas y las estrategias pues esperaremos como que que resultados tendrá el próximo domingo en en esa elección que será determinante para conocer si definitivamente como usted lo dice si de pronto quizás le alcanza a Gustavo Petro para pasar en primera vuelta o para conocer quién será el que lo enfrente en una segunda vuelta gracias por estar con nosotros en revista de la mañana gracias a ustedes por la invitación y les deseo un feliz resto de día igualmente Mauricio estábamos dialogando con pues el profesor internacionalista Mauricio Jaramillo de la Universidad del Rosario pues analizando cómo está este panorama político de los candidatos a la presidencia y también las tendencias que ha mostrado en las últimas encuestas ustedes de nuevo pueden escuchar toda la entrevista ingresando arroba la UD serie en Facebook en Twitter y también en la UD punto UD distrital punto edu punto co nueve de la mañana cuarenta y cinco minutos vamos a hacer una pausa y ya regresamos con más información ¡Gracias!